La activista político Silvia Gutiérrez aclara que las sanciones internacionales que se han aplicado han sido únicamente a funcionarios del gobierno y no al Estado como tal. Primero que son sanciones personales, hay que estar claros que no es al país sino a la persona, a los actos que han cometido en contra de la institucionalidad del país y en contra de cada uno de los nicaragüenses. Y esto es una medida que está haciendo presión y que probablemente vaya a tener que ceder el régimen para que realmente podamos tener un país en libertad. Creo que además hemos visto que las últimas declaraciones fueron directas, a ellos les ha dolido, como decimos mucho, pero sobre todo les toca a sus negocios. Laureano Ortega es el que estaba encargado de los principales negocios que estaban tramando ellos acá, además del satélite que nunca lo vimos, también estaba lo del canal interoceánico. Y esto probablemente devengaba en otros un número de proyectos a los cuales estas sanciones muy probablemente les está reteniendo posibles financiamientos futuros o bien proyectos que desconocíamos como ciudadanos que están totalmente detenidos. ¿Va a terminar cediendo, Ortega? Seguro, pero sobre todo va a ceder, además de las sanciones, porque el pueblo sigue en resistencia. Nosotros estamos todavía en las calles, pero también nos manifestamos diciendo que no estamos a favor de este régimen, que queremos cambios reales. El gobierno ha trabado las negociaciones para presionar a la Alianza Cívica a que eviten las sanciones internacionales contra los funcionarios de su administración. Marcos Medina, Noticias 12.